Música Bienvenidos a un programa más de música, talento, soy Jessica Alvarado. El entrevistado de hoy dio sus inicios como actor en telenovelas y cortometrajes. Así fue escalando poco a poco que llegó a ser reportero y presentador de TV. ¿De quién estamos hablando? De nada más y nada menos que del coqueto Pau Lemos. ¿Qué tendrá el que contarnos acerca de cada etapa que ha pasado de su vida? Bienvenidos a Música, talento, es Salil Ramos, el cine de La Farándula, lo saluda. Hoy nos acompaña un actor, reportero y presentador de Farándula, conocido como el Bebé Salcero. Le damos la bienvenida a Pau Lemos. Pau Lemos, un gusto tenerte aquí en Música, talento ese. ¿Qué tal, Salil? Muchas gracias de que me escribiste. Yo sabía que era una gran oportunidad, sobre todo porque nos conocemos, somos muy buenos amigos, fuimos compañeros también de trabajo y bueno, también te felicito por este gran emprendimiento. Hablamos un poco de tus inicios. Muchos conocemos a Paul, el que estuvo en Jarabe de Pico, el que estuvo en Las Mañanitas, pero hay una generación que quizás no se acuerda de tus inicios o te vio recién ahora. Entonces, pero tú comenzaste siendo actor de cortometrajes y después de una novela que tuvo mucho éxito aquí en Ecuador, que fue fanaticada. Claro, bueno, fue de menos a más. Incluso yo inicié en la parte de producción. Fue un experimento en mi vida. Yo no sabía qué hacer. Me dieron la oportunidad, ingresé en producción. Después de estar ya en el canal, se abrieron los castings. Empezaron los castings. Y bueno, yo, alguien ahí por ahí medio cazador de talentos, dijo, ¿qué hagas del casting? A ver porque era como que más o menos el prototipo lo que buscaban para el personaje. Y bueno, pasé, gustó. Fue un poco ahí también, tomó su tiempo y quedé seleccionado. Y bueno, me entró el bichito, me gustó, me fui preparando y tomé la decisión por sí solo de alejarme de producción para no encasillarme, porque sabía que si yo me... Terminaba la novela y me iba a quedar en producción, la gente me iba a ver como una persona detrás de cámara, no como talento. Entonces, bueno, empecé a prepararme, salieron oportunidades también, cortometrajes, largometrajes y después también tuve la oportunidad de meterme en Teleamazonas, ingresar en la plena como reportero, gracias a Marlon Acosta que me llamó con Carla Navarrete y de ahí fue el salto, el trampolín que di de reportero a presentador. Y así fui escalando poco a poco. ¿De dónde nació el Bebé Salcero? En Teleamazonas, en Jarabe de Pico. Yo no me acuerdo cómo fue exactamente, pero siempre me he caracterizado, me han molestado, he llamado la atención como que por mi forma de ser descomplicado, por quizás los rasgos que puedo decir, ah, puede ser como que niño o muy joven y sobre todo en el grupo que trabajaba, todos eran mayores, yo era el único joven. Entonces me sentí, me sentía muy cómodo y bueno, creo que fue Mariano, no recuerdo quién fue exactamente, pero una broma estábamos haciendo y entre comentarios y comentarios, ya, el Bebé Salcero, el Bebé, ah, es que es un bebé, es que es un bebé, hay Bebé Salcero y como me gusta la salsa por ser también de raza, de esmeralda, entonces esto de aquí se fusionó, Bebé Salcero y justamente salió una canción con lo que me pusieron y bueno, todo. O sea, esa fue la historia, Bebé Salcero. Cuando iniciaste en La Plena, era una farándula live, porque La Plena no era un programa de polémica, sino que era más bien un noticiero, un informativo de notas de farándula. ¿Cómo te sentiste después al cambio en Jarabe de Pico, donde ya tuviste que hacer un poco más de farándula, ya más agresiva, más polémica, más dura, como llamamos nosotros? Bueno, esa transición fue muy buena, aprendí bastante, sobre todo porque yo era el que venía de un proyecto anterior, entonces como que yo sentí que tenía ese respaldo de todo el equipo técnico de producción del canal y más allá de que sea un reto de haber trabajado con Mariana, con Dora, con Nicolás, que fueron las personas que se sumaron, yo también tenía la responsabilidad de poder demostrarme a mí mismo que podía hacer otro tipo de farándula. Entonces lo asumí con mucha responsabilidad y aparte que yo estaba en el training, de todo el día, de meterme un poquito más, simplemente me tocaba acoplar a las exigencias de cada director de contenido, porque era que te ponían metas, te ponían retos, bueno, quiero esta nota, quiero esta entrevista y bueno, tú también lo trabajabas así en su momento, entonces yo creo que es simplemente de tener conciencia de que cuando entras a la televisión no es que entras por tu cara bonita, por ser famoso, porque te sigan o por estar, no sé, por tener la conquista que tú quieres tener, sino es porque te apasiona. Cuando algo te apasiona, los retos que te pongan en la vida y en cualquier canal tú los vas a aceptar y los vas a cumplir. Yo lo vi como un reto y lo cumplí. Entonces me quedé tranquilo, satisfecho, porque salí por la puerta grande de ese canal. Me gustó mucho lo que acabas de decir, no hay que buscar ni la fama, ni ser millonario, ni los amores, más bien verlo como un trabajo, si te gusta, te apasiona y es lo que tú quieres hacer, bienvenido sea. Si no, mejor no lo hagas. Imagínate, claro, por ejemplo, hay muchas personas que ingresan a la televisión por el tema del momento, porque le dan la oportunidad o porque pueden decir, ok, voy a entrar a la televisión porque es una puerta fácil de darme a conocer, me doy a conocer un rato y de ahí salgo y hago otra cosa, no. La televisión es un medio de darse a conocer, es verdad, pero también es un trabajo común y corriente, como cualquier persona que va a la oficina, que tiene horarios normales, y bueno, pero igual estamos comunicando, estamos trabajando, pero es algo público, quizás también, la gente confunde un poco eso, pero hay que tomar con mucha responsabilidad porque las cosas que puedas decir pueden ser tomadas de buena manera o negativamente. Y tú has mantenido un perfil bajo, a pesar de ser de farándula, y estar metido en la farándula, he hecho novelas, cortometrajes, siempre has mantenido ese perfil de que solamente se hable de tu vida profesional y tu vida privada siempre ha sido, por decirlo doblemente, privada. O sea, nunca has dado papaya y nada de qué hablar. No, no. Hasta hace poco, pero tampoco no ha trascendido mucho, ¿no? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo tú crees que puedes mantenerte siendo parte de la farándula como reportero presentador, pero no inscribirte ya como parte de la noticia, o sea, no ser la noticia? Yo creo que sería básicamente tener claro qué rol vas a desempeñar o qué rol quieres desempeñar en tu carrera. Por ejemplo, ser el protagonista de una noticia o ser simplemente el quien da la información. En el momento que yo he trabajado siempre he seguido de la persona que está detrás de la información, no tratando de ser el protagonista, ¿me entiendes? Porque siempre hay muchas personas que quieren tratar de sobresalir o robar pantalla por decir, en más polémica estoy, más sonado soy, más canjes consigo, más famoso soy. No. Yo pienso que la persona más reconocida, más famosa y que tiene más cariño de la gente es la persona que trabaja, que se apasiona por su trabajo y lo reconocen por decir, mira, él trabajó en tal canal, él trabajó con tal persona, él me gusta sus reportajes, me gusta su manera de locutar, me gusta tal cosa, pero no que te recuerden por decir, ah, ese es el que salió en tal video, ese es el que salió en la S no sé quién, es el S no sé quién. Lamentablemente, ahorita tengo un paréntesis en mi vida que es un poco complicado, que no lo puedo pasar por alto, que es algo ya voz populis, del tema de la demanda, de mi hija y todo lo más, pero bueno, nadie es perfecto, yo creo que igual las cosas se dan por algo, pero lo he sabido manejar a pesar de todo, como lo mencionabas, que a pesar de toda la polémica que tengo, esa polémica no ha robado el protagonismo y no ha dejado atrás el buen trabajo que he podido realizar. Me siguen llamando en canales, sigo manteniendo buena comunicación con los medios de comunicación, de prensa y yo creo que eso es bueno porque cuando tú haces bien las cosas, la gente lo siente y tú lo reflejas y de por sí no tienes enemigos, entonces como que eso también te da pie de tener buena comunicación, no solamente con los medios, sino también con las personas que te siguen y te ven. En Música Talento, ese es el momento de estar informados, pero ya volvemos con más de esta interesante entrevista con Paul Lemos. Mare Ceballos junto al esposo de Bárbara Fernández protagonizan escenas calientes en un microteatro, ¿qué tendrán ellos que comentarnos acerca de eso? Estamos aquí con Mare Ceballos, bueno, quiero que tú me cuentes por favor Mare cuál va a ser tu papel dentro de la obra. Bueno, yo soy Julieta dentro de la obra, Julieta es una mujer súper soñadora en extremo, muy imaginativa, le gusta escribir, ella está en toda esta onda como de vivir y de vivir al máximo, ¿no? Entonces Julieta tiene un conflicto con su esposo que es un poco más conservador y este conflicto se resuelve con la santera que a la larga la santera le hace que ella crea que tiene que llevar todo al extremo, entonces ahí hay el conflicto con mi esposo que en este caso es Michi Zelaya y cuando el esposo la deja ella se encuentra con otra persona en un gimnasio y tienen un amorío entonces en el amorío ella se da cuenta de cuál es la solución a sus problemas con su esposo y decide reconstruir su relación. ¿Todo esto desarrollaba en cuánto tiempo? Todo esto, bueno, lo de la era del sexo se planteó desde el año pasado, desde el año pasado a mí ya me llamaron para ser parte del elenco y ya estaba más o menos el elenco escogido, entonces poco a poco ha ido cambiando, obviamente por ciertos ajustes que otros actores no podían y bla, 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 entonces este es el elenco que ha terminado siendo el de la era del sexo que estoy súper contenta porque son actores de los cuales estoy aprendiendo mucho y de los cuales estoy gozándome el proceso de creación más que nada de las historias. Entonces es muy emocionante porque son ocho capítulos en los que, como les dijimos en la rueda de prensa, te quedas con las ganitas de ver, o sea, si ves una dices ¿será que me veo la otra? ¿y será que me veo la otra? o sea, es esa pica de como cuando te lees un libro de Harry Potter y quieres leerte el otro y el otro y el otro entonces va a estar súper entretenida. ¿La idea originalmente de dónde nace, perdón? La idea original es de Ricardo Velastegui y Jorge Sandoval ellos tuvieron la idea y los escritores de la obra fueron el Churo Aveiga, José Rengifo y Ronald Bustamante José Rengifo y Ronald Bustamante son parte de los que escriben Maleteados y el Churo es la cabeza de cuatro cuartos. Correcto y para finalizar dentro de los ocho capítulos ¿dónde tú participas? ¿en los ocho? ¿en dos? Todos los actores participamos en dos capítulos entonces todos tenemos dos obras en las cuales estamos trabajando yo participo en un cuadro con Michi Zelaya que se llama Obsesión y participo en un cuadro con Pepe Sánchez que se llama Mis Tatuajes que están inspirados en Mis Tatuajes Reales. Correcto invita a la gente por favor de Música, Talento DC a que vengan a ver la obra por favor. Música, Talento DC los invito a todos los que son parte de este gran programa que vengan a ver La Era del Sexo está increíble no se la pueden perder febrero del mes del amor así que vengan con su novio con su pareja con todo que cualquier cosita se van a sentir identificados. Con cámara de David Peñerrera para Música, Talento DC reportó para ustedes José Magallanes. Música, Talento DC ofrece los siguientes servicios promoción artística community manager libretos cuñas jingles spots maestro de ceremonias DJ y animación filmación de todo tipo de eventos producción audiovisual en general comerciales documentales videos musicales además transmisiones en vivo vía YouTube y Facebook Live para mayor información comuníquense al 0988 9078 29 o encuéntrenos en todas las redes sociales como Música Talento DC Bueno, llegó Jarabe fuiste reportero de Farándula estuviste la polémica tuviste la parte de este presentador también y dentro del panel de Jarabe Epico viene una gran oportunidad tu salto a Gama en las mañanitas donde cambiaste totalmente los esquemas porque ya dejaste de lado de la Farándula y te fuiste al otro extremo a un programa mañanero ¿qué tal la experiencia de estar en otro? Mira, la experiencia siempre dentro de la televisión es muy importante para mí fue un reto que yo ya venía buscando ya quería hacer algo distinto a Farándula yo me quería poner yo me puse un reto personal y la ley de la atracción existe yo lo pensé lo pensé lo pensé durante casi 5 meses después en ese transcurso llegó una propuesta lo analicé 3 meses de ahí cuando yo dije bueno tengo que cambiar o cambiar por varias razones porque yo ya quería un crecimiento profesional un crecimiento personal económico y bueno tenía responsabilidades que ya incluso ya tenía el nacimiento de mi hija y no lo vi mal yo dije bueno voy a experimentar por lo menos un año dos años a ver qué pasa y me puedo dar a conocer en otro horario otra pantalla y con otra gente entonces bueno por ahí también me dejé ilusionar un poco tomé la decisión y yo dije bueno si no es ahora no es nunca porque quizás si no me subía en ese momento en el tren capaz iba a pasar otra oportunidad y bueno y capaz hubiese seguido el programa y yo me hubiese lamentado no quería darme esos golpes de pecho decidí aceptar esa oportunidad pero lamentablemente el programa duró seis meses pero fue una única experiencia no me arrepiento porque a pesar de todo pude darme a conocer cumplí ciertas cosas que quería en corto tiempo bueno y también la televisión me enseñó a no tomar decisiones muy precipitadamente pero bueno el que no arriesga no gana en este caso como que no gane mucho no me duró mucho no hay ese arrepentimiento me hubiera quedado nada más en jarabaco claro obviamente obviamente ahorita yo veo el teleamazonas y digo Will al lado de Will estaría yo al lado de Will estaría en otra esquina Paula Faria no estaría yo pero bueno Paula amarró bien ahí ese pavo entonces ahí está ahorita gozando de la pantalla pero bueno lo está haciendo bien no me puedo dar golpes de pecho de algo que yo mismo busqué yo busqué un emprendimiento diferente un cambio positivo en mi vida me lo dieron y yo lo acepté no me obligaron nadie me obligó entonces yo estoy consciente de lo que hice de lo que puedo hacer yo sé que la televisión no me va a olvidar Paulemos no va a desaparecer de la televisión pero hay que saber esperar sentarse a verla a ver qué pasa en la vida pero también hay que sentarse y analizar en otras áreas te he visto en programas mañaneros como invitado sigues también dando notas de farándula opinando sobre lo que pasa también ¿a dónde regresarías? ¿a farándula o a un programa matinal? si tú me das a escoger en este momento y tú me dices ok puedes escoger una de dos yo escogería un matinal porque te da más libertad de estar en más ámbitos en más aspectos en más áreas la farándula te dejó bonitos recuerdos pero te dejó también quizás enemigos o personas que a pesar de que haya pasado mucho tiempo no olvidan alguna nota que tú les has hecho o algún comentario que dijiste dentro del panel mira entre enemigos míos no sé que ellos quizás porque yo no tengo enemigos que ellos me consideren su enemigo capaz por ejemplo Ángela Orellana ahorita se está divorciando nuevamente el chisme el novio estaba que me escribía que lo ayude imagínate bueno este sí Richard Barker por ahí también me decía que yo no sabía hacer entrevistas y en varias entrevistas que le hacía Will o Karen también como que mandaba notas y algunas indirectas y decía esto es hacer reportajes no sé qué no como tu compañero sin cuidado una persona que no sabe lo que quiere pero bueno este de ahí por ahí qué más ah Nino Tuma también tuve un pequeño roce que fue comentado nunca lo pude decir en el señal abierta porque estuve justamente trabajando para ese entonces gente en Amazonas pero él me votó de su tienda porque yo le hice una pregunta quizá un poco directa igual era un comentario que se estaba generando pero yo fui el único que se atrevió en preguntarle y la pregunta era qué había pasado con su tienda porque se le habían robado pero mucha gente generaba los comentarios que había sido un autorrobo qué opinas tú y se atacó me dijo que soy que por qué le hago esas preguntas que ándate de aquí que mi mamá voló por los oyentes que sí tú eres de los reporteros que se victimiza y que de eso hace una información una noticia no, no, no incluso yo hablé en ese momento con las directivas del canal con las personas que están a cargo no sacaron la noticia no traté de hacer polémica no busqué otros medios nunca traté de sacarle provecho entonces yo simplemente como lo estábamos mencionando yo trato de hacerme valer por mi trabajo más no por la polémica no trato de ser el protagonista si hubiese querido sacarle provecho imagínate hubiese vendido esa información hubiese pasado por ahí algún comentario lo que sea y pero no simplemente pasó desapercibido de mí si yo lo veo al señor lo puedo saludar que él me corresponde el saludo no lo sé pero yo no trato yo no soy rencoroso en ese sentido yo sé que la televisión es un show que se trata de vender entretenimiento se trata de vender polémica se apagan las cámaras yo puedo tener una comunicación acercamiento con cualquier persona pero hay otras que se lo llevan se lo guardan hasta la tumba yo no soy así entonces ya hay diferencia de cada quien de criterio de cada quien yo simplemente hago mi trabajo y punto y hablemos un poco ahora de la etapa de paulemos como papá tu hija te cambió la vida obviamente completamente sí es una bendición que llevo en mi vida yo te lo manifestaba antes de empezar la entrevista a los 28 años yo había decretado en mi vida tener un hijo un niño era mi prioridad pero bueno salió una bendición una niña no me arrepiento de nada es un orgullo me siento contentísimo y ahorita está comiendo sus primeras papillas primera sopa de pollo estoy feliz contentísimo y ya la quiero ver cada vez más seguido pero bueno igual la responsabilidad es por el tema del tiempo la mamá y todo eso como que se me complica pero sí estoy muy feliz y trato de pasar con ella el mayor tiempo del día y bueno en las redes sociales que es público que subo fotos cada vez está más despierta más ágil y me entretengo con ella es increíble como aprendo como por ahí también le contaba a Mercy que está por allá que quiero hacer algo también interactivo con el tema de cómo aprender a ser un papá en cambio de pañales cosas así sino compartir un día con mi hija me gustaría también que la gente lo vea porque quizás son muchos padres que lo pasan pero no lo comparten y yo puedo ser quizás ese vínculo por ser un poco conocido entonces y se pueden identificar hay que ver qué pasa un experimento que no no le voy a hacer daño a nadie es más bien quizás es para que mi hija cuando crezca lo pueda ver y pueda causar un poco de alegría ¿Solucionados ya los problemas con la madre de tu hija? La madre de mi hija sí, ya, ya son cosas que que quedaron atrás se superaron obviamente tomó su tiempo pero no ya ella entendió que lo nuestro es pasado y simplemente tenemos el rol de padres por ahí se estaban discutiendo ciertas cosas pero ya pues así es la vida yo no se puede hacer nada uno no 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 planifica quizás o sea uno planifica el futuro pero a veces no pasa como uno quisiera y y ya cuando toma otro rumbo hay que enfrentar los problemas las situaciones y eso es lo que yo he hecho lo único que yo he hecho es responder y defenderme más no criticar más no victimizarme ni ni acusarla de nada de ella y yo pienso que eso hay que tener claro que ella es una mujer responsable que está haciendo su rol de madre lo está haciendo muy bien y yo quiero también ser un buen padre y quiero cumplir mi rol la cabalidad eso es lo que lo que tengo presente lo importante es que disfrutes de tu niña y de su crecimiento completamente y que es lo que más te entusiasma que es hablar de cambiar los pañales de estar con ella con las papillas y todo lo demás pero que es lo que más disfrutas cuando estás con ella con ella bueno primero es la transición que tiene de cuando está contenta y se pone a llorar no entiendo cómo lo hace pero es bipolar de un momento a otro estás que se ríe con algo y después la solución más inmediata es darle teta cualquier cosa tiene hambre teta y eso ahí me emociona el tema de cuando por ejemplo ahí bueno también me disfruto bastante porque le gusta la televisión le ponemos ahí dibujos animados ciertas cosas los colores le llama bastante la atención le tomo un selfie y ella sigue el celular porque como que le llama la atención el verse reflejada o sea son bastantes cosas que comparto y bueno eso y ahí me da un poquito de temor todavía estar solo con ella porque como que mi mamá está cerca y yo me siento tranquilo pero estoy solo ahí como que me desespero y ahora que hago que pasa si hay algo si le doy la teta y no deja de llorar claro si pone a llorar y no sé qué como que no tengo todavía la práctica y la confianza pero bueno voy ahí el aprendizaje y a ver qué pasa en música talento ese es el momento de estar informados pero ya volvemos con más de esta interesante entrevista con Paul Lemos que tal amigos de música talento ese nos encontramos con la exitosa actriz Verónica Icaza conocida por algunos roles en algunas producciones dramáticas quien ahora incursiona en Chapo Bar que es Chapo Bar cuéntame un poco de esta sala de teatro que tanto falta le hacía también acá a la gente de San Borondón y de Guayaquil también que puede venir hasta acá a disfrutar de muchas obras Sí, bueno te cuento primero gracias gracias por lo excelente actriz y todos los elogios Bueno, Chapo Teatro Café fue creado para dar un espacio de entretenimiento de cultura un espacio distinto desde que lo conformamos queríamos hacer primero que es un teatro digamos movible porque hacemos las salas esas salas se abren es parte de la cafetería aquí se han hecho fiestas de los 80 de los 90 hacemos muchos eventos hacemos mucho teatro stand-up comedy microteatro conciertos tenemos obviamente el gran estreno la vuelta a las tablas de Richard Barker a Fernando Villao y tenemos por ejemplo ahorita una exposición de un artista increíble que se llama Nicolo Holguín que le dicen Nika que ha hecho muchas exposiciones internacionalmente y ahora la tenemos acá este de aquí es Roberto Manrique entonces todos los cuadros tenemos una galería de arte donde también se venden sus obras entonces la idea hemos tratado de conformar lo que más podemos para darle a la gente arte ¿cuándo tendremos a Verónica y Casas en un stop-up? bueno yo en octubre me presenté en Chapoing y ahí estuve en Chapoing y la verdad es que me fue increíble estuve con la Verito Álava y fue lo máximo pero bueno ahorita la verdad es que todo el ser dueño de un teatro es un montón de detalles que la verdad es que a veces no me deja descansar para irme a lo otro que también me encanta que es actuar pero bueno estoy contenta ver presentar al otro y que la gente se ría y que haya esa sinergia entre el público y el artista y lo que está pasando y que la gente salga feliz es lo que más me llena ya sea si lo hacen por medio mío o con otro la verdad es que estoy estoy contenta de todo lo que está sucediendo acá ¿y tu personaje en Tres Familias va a estar en la nueva temporada también o ya no tendremos Verónica en televisión? ¿sabes qué? en eso estoy porque la verdad es que me preguntaron cómo estoy de tiempo y la verdad es que estoy bastante ocupada porque la temporada pasada yo grababa entraba a las 8 de la mañana y no sabía a qué hora salía y ahorita ya ahorita con este negocio no me puedo dar ese lujo porque soy la cabeza de acá entonces creo que vamos a hacer quizás son ciertos capítulos puntuales para poder grabar ahí lo que tenga que grabar estamos en eso la verdad es que no tengo la disponibilidad de tiempo que tenía el año pasado así que bueno pero bueno pero siempre me verán me verán acá pero tu personaje tuvo muy buena aceptación también era así como que muy querido por los niños ¿cómo te sientes tú con eso? ¿sabes qué? es sorprendida porque la verdad es que cuando salía a la calle me iba a centros comerciales me daba risa mucho chiste que muchos niños se me acercaban me pedían fotos y no sé y como que eso me gustaba pero me sorprendía que los niños muchos niños veían la novela y les gustaba mi personaje también obviamente el de Lulú me preguntaban ¿y Lulú dónde está? la querían ver como que estaba atrás mío ya pero bueno no contenta porque es lindo actuar es lindo cuando sales a las calles y la gente te reconoce o le gusta tu actuación o se acuerda de un capítulo tal es lindo es lindo eso es lindo pero estoy contenta porque de todos modos aquí puedo un espacio para crear y uno siempre como artista lo que quiere es tener tener posibilidades de creación entonces estoy estoy contenta con este bebé nuevo que tiene seis meses una invitación para que todos los que den música talento en este vengan a Chapo bueno los invito a todos a todos que vengan acá a Chapo Teatro Café a ver la diversidad de obras de conciertos de exposiciones de arte que tenemos es un lugar un espacio muy lindo muy acogedor que los hemos hecho con mucho amor para ustedes tenemos el gran estreno de Richard Barker que vuelve a las tablas va a ser los cuatro personajes él en un solo show o sea eso ya es una cosa de locos tenemos a Fernando Villao con su monólogo su stand up comedy increíble del guardia piwabé con tilde en la E que la gente o sea le salen cuadritos de la risa está buenísimo música talento S ofrece los siguientes servicios promoción artística community manager libretos cuñas jingles spots maestro de ceremonias DJ y animación filmación de todo tipo de eventos producción audiovisual en general comerciales documentales videos musicales además transmisiones en vivo vía youtube y facebook live para mayor información comuníquense al 09 88 90 78 29 o encuéntrenos en todas las redes sociales como música talento S hay una nueva propuesta dentro de lo que es la televisión o que te gustaría hacer pero que es lo que que es lo que más te llama la atención porque te he visto que has estado en algunos programas y si somos este directos has estado por ejemplo en días mediodía en contacto si te dieran a elegir uno de esos dos con cual te quedaría por estabilidad tiempo y digamos también tiempo y estabilidad porque la estabilidad se la puede brindar también un canal y ha sido de Coavisa de Coavisa yo creo que ha mantenido el programa durante mucho tiempo aunque ya es mediodía también cuando yo lo visité me sentí muy cómodo el equipo humano pero con forma fue muy agradable compaginé no llegué como un bicho extraño la gente lo reflejaba en sus comentarios incluso pegué más que Nicolás creo que igual que en Jara igual que en Jara la gente es que lo dicen la gente es muy maliciosa no bueno pero si me sentí muy cómodo y y en cambio pero ahí viene un punto importante donde puedo brillar más o donde puedo destacarme más porque en Coavisa estaría en contacto estaría Henry Bustamante Frank Ruales no sé por qué lado podría entrar aquí en Zacarías claro en cambio en Canal 1 está Reinaldo Reinaldo no es mi línea no es mi competencia entonces como que podría tener participación pero por ese lado lo podría ver digamos más factible Canal 1 pero como te menciono estabilidad y todo lo que puedas ver como empresa capaz Ecoavisa te lo pueda brindar pero igual uno siempre tiene que ver bien las opciones habría que analizar pero bueno tampoco es que me están llamando ahorita de esos dos canales pero si eso es lo que puedo responder a tu pregunta ¿Los realetes te llaman la atención? estuviste en uno que era de talento que fue de baile pero dentro de Telemasa como talento del canal quizás se me ocurre viene un nuevo realete de competencia y dicen Paul ven a participar a ver si me llaman a participar me dicen ¿sabes qué Paul? ven a hacer casting que necesitamos justamente un más así como tú un no sé qué y él dirá ¿y por qué necesitas un presentador como yo? yo obviamente no, si todavía lo tenemos que no te vengas a competir es cruel bueno ya yo o sea no lo descarto no le hago el fuchi como por ahí le están haciendo pero yo creo que sería igual no sería no estaría en mis planes de vida no estaría preparado para eso primero ¿por qué? porque tendría que tener predisposición a los escándalos a los chismes a los enredos a meterme netamente al tema de competencia a los concursos o sea darle tiempo a ese tema y yo ya creo que como con el tema en cómo he avanzado sería no sería retroceder porque igual es una buena oportunidad pero sí sería como que como que el público sí dijera era reportero y ahora está compitiendo claro la gente podría opinar de una manera un poco negativa eso ahí pero no sé o sea no de competencia tanto pero si hay un reality de otro tipo de cosas de convivir de hacer yo sí lo haría pero de competencia yo no me veo tanto metido en eso no lo visualizo pero si me dicen entras y tienes otra oportunidad de hacer animador o en otro programa bueno capaz es un trampolín pero netamente competencia así para quemarme ahí no porque imagínate entro y hago el ridículo y la gente me bota en dos semanas ¿qué hago? un fracaso o sea yo voy a lo seguro claro ¿con quién no volverías a trabajar? de todos los compañeros y compañeras que hacen eso dame nombres no no con quién ya dame nombres yo no me voy a tirar la soda al cuello maldición no tú te llevaste muy bien con todos tú también te llevaste muy bien con todos en la plena con los árabes mira es que el problema no soy yo el problema es la otra persona es la otra parte porque yo no me peleo ellos se pelean conmigo y yo ni he enterado es lo peor mira yo no volveré a trabajar ¿te molesta cuando cuando eres parte de los chismes de farándula sin tú buscarlos? no me molesta porque ya entiendo que este es el ya cosas del día a día pues así ya no estés formando parte netamente en un canal en una empresa no estoy vigente día a día en la televisión formo parte de la televisión mi ex sube un comentario lo suben en páginas de farándula en páginas de farándula hacen eco de eso me van a entrevistar a preguntar ¿qué opino? toca responder pero de ahí no me enoja porque es parte del oficio yo sé que como reportero tienes que buscar la información y si yo vuelvo a hacer el trabajo de reportero me tocará ir a golpear la puerta y encontrarme aquí entonces yo creo que es parte del oficio y es un círculo vicioso no me molesta básicamente ¿es normal esa revancha por decirlo así esa pelea interna que existe en los programas de farándula entre los reporteros? sí es normal porque por ejemplo en el tema de decir en los programas exclusiva primicia obviamente los reporteros también peleamos por tener una excelente noticia y ser eco de nuestra noticia que salga y retumbe y salga en otros lados te den créditos y todo lo demás es importante como por ejemplo con lo de Ángel Orellana yo fui el único que sacó eso y algunos sacaron la entrevista pero nunca me daban créditos pero igual yo sabía que yo le había generado esa noticia entonces son cosas que sí obviamente uno saca pecho no por destruirle la vida a la gente y dice yo le destruí la vida saco pecho pero sí cuando tú generas una noticia es como cuando tú estás en deportes tú estás en dando algún tipo de información noticioso también o un otro tipo de reportajes pero también vendes una información que aporta al canal aporta a la sociedad te llevas el mérito y es importante la actuación sigue estando dentro de tus planes claro sí, sí, sí hay que esperar que abran pop-up y voy a regresar a mi creta no, sí, sí voy a estar ahí yo tengo algunas cosas pendientes con el teatro hay que ver si se da la oportunidad en televisión estoy mandando carpetitas por ahí la novela maleteado maleteado en mi vida me reflejo entonces voy a que salga por ahí también en la otra serie y bueno TC y Ecuaiza son los canales que están produciendo a nivel nacional entonces habría que ver qué pasa y en teatro sí, no lo descarto tengo algunas cositas pendientes y hay que ver si me voy por la línea de microteatro que es lo que más está en boga en este momento bueno Paula ha sido un gusto tenerte aquí en Música Talento ESE para que te deseas de todos tus seguidores bueno muchas gracias a ti nuevamente por la invitación a todo el equipo humano bueno al panito de la cámara al guardia que nos está cuidando por allá a Mercy Mercy gracias chévere no te pierdas no, no dije con quién me peleé pero dime con quién me peleé apetece el público te peleaste con Santiago Castro ¿por qué siempre dicen yo no me peleo él se pelea a ver yo le hago una pregunta a ustedes y a ti él se pelea ¿con cuántas personas supuestamente él se habría peleado o se ha peleado ya bastante y él dice que no se pelea con nadie pero ¿quién es el problema? ¿es él o los demás? ya pues o sea tú te das cuenta quién es el sufridor entonces la pregunta está de más él se mira al espejo y se saca la lengua entonces ya creo que está de más y yo no tengo problemas con nadie yo trabajé con él se lo demostré subía imágenes fotos lo que sea pero no era mi íntimo amigo pero si compartíamos trabajo tocaba igual tener una buena comunicación pero ahí nada si me toca trabajar con él nuevamente trabajo si me toca escribir la pena un favor se lo pido si lo hace es otra cosa pero no tengo problema bueno respondí gracias muchas gracias nuevamente por haberme invitado espero que les vaya espectacular bueno me siguen en las redes sociales arroba paulemos no arroba paulemos tal cual el 89 ya no ya no y bueno cualquier cosa sugerencia duda crítica lo que sea mis redes sociales y contratos ya lo saben ahí también pila y y y y y y y y y ¡Gracias!